Y pasan muchas cosas, estábamos con las stories que había previo para el cierre de listas y empezó ahora sí la campaña. Mira esta foto que se dio ayer, estamos hablando de lo que en el peronismo llamaron, irónicamente quizás, metafóricamente, los cuatro fantásticos, entre comillas, los cuatro fantásticos. Ahí está, esta presentación fue ayer en el marco del lanzamiento de la candidatura a Intendente de Lomas de Zamora de Federico Termín. Pero, más allá del acto formal, que tenía que ver con algo local, se vio esta foto, que es por primera vez junto la boleta entera de la provincia de Buenos Aires. Está Sergio Massa, el candidato a presidente, Axel Kicillof, candidato a gobernador, Guado de Pedro, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, y Máximo Kirchner, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, que además es el armador del espacio. Estos son los cuatro hombres que tienen a su cargo tratar de conseguir votos en la provincia de Buenos Aires, que como se dice siempre, es la madre de todas las batallas. El de ayer fue un acto de épica peronista, que, bueno, se complementó con el acto que tuvo con Cristina Kirchner, también Sergio Massa, haciendo la presentación con el líder del espacio. Quizás hay hoy otra foto. Pero pasamos a la siguiente foto, que está relacionada, porque mientras esto pasaba en el conurbano bonaerense, ayer Alberto Fernández apareció en un acto, en una visita de Estado que hizo a Brasil, donde se vio, entre otros, con el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Fue un acto protocolar. Alberto participó, de alguna manera, virtualmente del acto que habían hecho en Aeroparque, ayer Cristina Kirchner y Massa, pero un Alberto que vemos corrido del escenario electoral. Dios o avala la fórmula de unidad de Unión por la Patria, pero Alberto corrido del escenario electoral, lejos de la campaña. Vamos a ver si hoy, que va a estar en un acto de la Cámara Argentina de la Construcción, donde también va a participar Sergio Massa, vamos a ver si ahí se muestran juntos finalmente y, bueno, también Alberto hace como un apoyo a la candidatura de Sergio Massa. Y la última, corriéndonos a la oposición, esta foto que sacaron en la provincia de Córdoba. Recordamos, Mario Negri, que es el presidente del bloque de diputados del radicalismo, decidió correrse de esta elección y no va a ser candidato a nada, después de muchos años no va a ser diputado nacional. Había estado muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta, pero lo que pasó con Larreta en Córdoba lo distanció. Y acá se lo vio junto a Patricia Bullrich. Hoy están más cerca Patricia Bullrich y Mario Negri. Busca sumar Patricia Bullrich en Córdoba, siente que puede ser para ella y para Juntos por el Cambio la madre de todas las batallas en esa paso que va a haber entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.